Yo, la nena fina Yo no entiendo, por qué me tratas así Hablas claro, me estoy cansando de ti Por cómo te comportas, actúas como si no te importa No, na, es a ti tu nada aporta aquí Solamente te quería decir, que yo soy mucho pa' ti Mucho pa' ti, que soy mucho pa' ti Mucho pa' ti, que yo soy mucho pa' ti Tengo claro, que soy mucho pa' ti Todos saben, que soy mucho pa' ti De mí estás muy seguro, mientras te haces el duro Otros queriéndome amar a lo oscuro Y te juro, que no te vuelva a buscar ¿Quién dijo que esta nena a ti te va a rogar? Bá, bá, bájate de esa nube Eres el único que va y me sube